Te encuentro despierto Solo dime tu el viento Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y mire lejos de ti Escucha mi cumbia Con la Internacional Sonora ¡Escándalo! Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo te he hecho mal Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime tu el viento Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Acaríciame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Guardaré mis sentimientos ¡Suscríbete! 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 Gracias.